Imagínate que un día de la nada te parte un rayo y de un momento a otro estás con Diosito y este mismo te ofrece ir a otro mundo ya que te mató por accidente y cuando estaba jugando y por una recompensa por tu temprana muerte te dará un buff a tus habilidades y le te dará un regalo en el otro mundo y te quieres llevar tu teléfono ¿Sí? ¿Para qué pantuflas te quieres llevar tu teléfono? ¿De qué te serviría en el otro mundo? Y así inicia Ya en el otro mundo vemos como Diosito le marca a nuestro protagonista y le explica las normas y actitudes sobre este mundo y la magia y su teléfono fue adaptado para funcionar en este nuevo mundo cuando iba camino a la ciudad más cercana ve pasar un carruaje que de él se baja a un señor que le intenta comprar sus prendas para poder reclarlas en un futuro y le echa una ventona al pueblo para poder comprarle sus prendas y el vendedor le da unas nuevas para que no ande desnudo por ahí y si te dijera que nuestro prota es en una posada antes de llegar ve a dos hombres acosando a unas chicas y que les quieren pagar menos por un producto que habían acordado pues ¿Cómo crees que el prota se va a enojar y va a interferir en ello? Comprando el producto y rompiéndolo a la vez madreando a los abusivos al enterarse que ellas se hospedaban en la misma posada lo acompañan para que se pueda hospedar y al día siguiente van a cumplir misiones pero se dan cuenta de que nuestro protagonista no sabe leer y deciden enseñarlo a leer y ver que actitudes mágicas tiene pero antes de eso le compran un arma para que pueda pelear por money ya pasada esta misión comprueban las actitudes mágicas del prota y se dan cuenta que él tiene actitud para todas las magias gracias a Diosito uff este cabrón es como el avatar pero de las waifus al día siguiente nos encontramos una nueva waifu la cual es una espada china que se une a nuestro grupo después de que el prota salvara de un enfrentamiento callejero y nos damos cuenta que tenía mucho tiempo que no comía y por eso estaba tan débil ya después de eso fueron juntos a la capital y durante nuestro camino el prota descubre un nuevo hechizo de magia neutra la cual es la magia más básica e inútil que consiste en este hechizo consiste en robar cosas mejor dicho pero son cosas muy pequeñas y en un momento ven que están atacando un carruaje interfieren terminando salvando a la prima de la princesa de la capital o en otras palabras la hija del duque que es hermano del rey a ver si me entendieron lo lleva con su papá el cual era el que estaban buscando y logran hacer una amistad que removiéndonos unos momentos atrás que salvaron a su mayordomo y eso hace que formen una relación más estable con los gobernantes de la capital y después de eso le dan una pequeña recompensa millonaria al prota por ayudar a su hija y al duque le otorga unas medallas y regresan a su pueblito ya cuando regresan al pueblo el prota se compra una gabardina que le otorga protección a todos los elementos con los que sea fin y el prota consigue una nueva habilidad la cual es transmutar que le permite moldear materias primas en objetos simples o complejos mientras que el usuario sepa como son o como funcionan ya con esta habilidad el prota crea unos juegos de mesa para unos tipos de la posada y sus compañeras llegan con postre para ellos y el prota le lleva unos cuantos al duque junto con el juego de mesa el cual se quedan jugando toda la noche y así al día siguiente nuestro prota quiere hacer una misión que tiene que ver con los slimes porque piensa cositas pervertidas sobre el tema ya que estos slimes tienen la cualidad de desgarrar la ropa pero sus compañeras se niegan rotundamente ya que van a investigar unas ruinas donde se encuentran un raro artefacto que resulta ser un mo poderoso y se regenera y absorbe los ataques mágicos la única manera de derrotarlo es con ataques físicos y le enseñan al duque una foto de las inscripciones que encontraron el duque al día siguiente lleva a nuestro prota a ver a su hermano el cual es el rey como ya les había dicho y resulta que fue envenenado supuestamente por la embajadora de los semi humanos pero esto no se lo espera nuestro prota y lo cura super fácil ya que él conoce el poderosísimo paracetamol y va a ver que pasó de verdad ya que no cree que la embajadora lo haya envenenado y nuestro prota cree esto ya que sería mucho más por contraproducente y se da cuenta que el que en verdad envenenó al rey era el mismo mayordomo que los recibió y no era el vino el que estaba envenenado sino que era la copa y después de descubrir eso la hija le pide matrimonio a nuestro protagonista este cabrón como les dije tiene un harem enorme tiene alrededor de 11 que vamos a ir conociendo durante toda la temporada y solo tengo algo que decir que suerte que tienen los princesos y vemos como Diosito le marca en la noche a nuestro prota para hablar de su vida cual fuera convertido en una tenenovela para Diosito y le presenta la nueva waifu a las demás y vemos como se emperran y van todos juntos a realizar una prueba de aptitud a la nueva integrante y enfrentarse a unos gorilas albinos a los cuales los vencen super fáciles y ya en la posada le enseña a nuestro prota a invocar y este prota está tan roto que invoca una bestia la cual es el monarca blanco una de las bestias más poderosas del mundo la cual le toma al prota como su maestro al ver su gran poder y habilidad y para no llamar la atención se hace un abuelito de pelos hermoso solo míralo me lo podría comer a besos al día siguiente van a investigar un castillo de investigación van a ganar la redundancia en ruinas en las cuales hay un chingo de slimes y nuestro prota se le cumple su ilusión el cual es ver a sus compañeras en paños menores gracias a los slimes corrosivos y así van investigando poco a poco el castillo en una búsqueda de una recámara principal de investigación y encuentran un maniquí con pechugas las cuales son reales ah no, son slimes y se intentan adherir a los pechos planos de cual creen la princesa y al llegar al cuarto de investigación ven que el científico experimentó con los slimes para crear muñecas realistas para los hombres enojando a sus compañeras del team quemando el edificio para que nadie supiera de la investigación y nunca saliera a la luz la historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio al día siguiente al prota le regalan una mansión ya para que viva y mientras se adecuan a esta mansión le dan una nueva misión y tiene que ir al reino de los semi-humanos a hacer un tratado de paz donde ambos reinos resulten beneficiados pero en camino ahí se encuentran que una aldea está siendo arrasada por un dragón y deciden ayudar a los cuales se unen a aparecerse posible la derrota del mismo y cuando derrotan aparece el monarca celeste ayudando a detener los destrozos del pueblo y salvando a los habitantes al fin llegamos a la capital de los semi-humanos y para ser tratado de paz el rey quiere pelear contra el prota para ver quién es más fuerte quién es la tiene más grande quién es más arrecho y nuestro prota para hacer resbalar al rey derrotándolo con una gran facilidad y el rey se enoja ya que exige un combate real sin usar un enchuzo tan tramposo y vemos como un combate mano a mano y notamos la gran velocidad y fuerza del rey al esquivar ataques directos y atacando en el acto y el rey le dice que es gracias a su magia neutra y este nuestro prota la prende rápidamente y se da una pelea de tipo Dragon Ball terminando como ganador nuestro protagonista y después de ese combate nuestro prota ve una peluche caminando por un cuarto donde está una hechicera la cual se le está insinuando a nuestro prota ya que tiene afinidad a todas las magias ¿recuerdan el dragón que derrotaron nuestro protagonista y sus compañeros antes de llegar a la capital? bueno pues a nuestro prota le regalan el diente de ese mismo dragón y este protagonista se decide hacer una arma para dar unos balazos como si de Sinaloa se tratase y nuestras protagonistas femeninas al ver esto quieren un arma y nuestro protagonista acepta hacerles una y arma su cartel bien mamalón ya unos días después de esto vemos como el prota arma bicicletas para sus waifus para que aprendan y se diviertan pero se les une el duque y comienza a competir para ver quien monta la mebici mejor la bici la bici no vayan a pensar mal y así como siguen jugando nuestro prota le faltan materiales para más bicis y va a comprarlos y se encuentra una niña la cual estaba en situación de calle y le ofrece trabajar en su mansión como criada y se siente intrigado ya que el prota en la noche van a hablar con él la hechicera la hechicera que vimos el otro día que se sintió pues atraída al prota porque tenía muchas magias para investigar en un lugar donde una de sus compañeras nació la cual es la espadachina y al día siguiente deciden ir a ese lugar al llegar a la tierra natal de su compañera la cual es Ayane buscan a su hermano y se dan cuenta que está en una pelea y van a ayudarlo para luchar con unas invocaciones de samuráis bueno pues estos samuráis no pueden ser derrotados tan fácilmente y el prota va con el hermano de Ayane y les elimina a los monstruos con su teléfono marcándolas con el minimapa para dar un tiro certero justo en la máscara cual es la única debilidad y así salvando a los espadachines esa misma noche la loli y el protagonista van con una ninja y se hacen invisibles y la loli aprovecha para joder un poco la reputación de nuestro prota un poquito nomás hace joderla poquito poquito manoseando a la ninja que venía con ellos y salvándola del encierro al líder de esa tierra y venciendo a un caballero del zodíaco pero chafa así esto los caballeros del zodíaco eran mamalones chingones mamados este güey tiene una armadura dorada pero parece que está hecha de cartón porque no aguantó nada sigue el capítulo de la playa como buen anime por medio no le podía faltar pero no haremos mucho hincapié en esto ya que pues es puro fanservice ya que fueron ahí para explorar un templo pero el problema es que el templo está bajo el agua y pues nuestro prota no es que pueda respirar bajo el agua es humano y necesita un hechizo a lo que nuestro amigo el gatito bonito hermoso bombón precioso le dice que hay un monarca que le podría ayudar el cual es el monarca color kawama pero no decir estas cosas para no ser una invocación y estas cosas el monarca le dice que para aceptarlo como su maestro lo tiene que derrotar y pues el piso lo hace resbaloso nuestro prota para evitar la pelea y así están mucho tiempo hasta que el monarca se rinde y hace su discípulo haciéndose chiquitito chiquitito y ahí que tierno lo ayuda a llegar al templo donde en el centro del piso hay algo que lo teletransporta a una isla aérea donde conocemos a un androide que se le insinúa a nuestro prota y el prota se niega rotundamente y lleva a sus compañeras a la isla de la loli hechicera y le dice que es una isla que hay cuatro o cinco partes más en las cuales se crea una gran isla voladora y después de hablar de eso con el androide lo besa el beso super fuera de lugar pero era supuestamente para compartir ADN con su creadora y aparte que fuera ahora sí de su propiedad algo raro la verdad y llegamos al capítulo final donde todas las waifus se le declaran a nuestro prota y el prota besa a la rubia la perriblanca tímida y las otras se enojan con el prota y por ello lo retan a una pelea si ellas ganan las tendrá que besar y si las derrota pues no va a tener que hacer nada así que el prota como un buen macho macho pecho peludo que se deja derrotar nada no es cierto se las madra en dos segundos y pues va con la androide para y le muestra un video de su creadora que le dice que ella ve el futuro y le esperan grandes cosas y Diosito le marca para decirle oye campeón que haces sos pendejo que te pasa te están dando todito en bandeja de plata y tu rechazas a lo que el prota decide ir y que no quiere casarse con ninguna de ellas por el momento pero un día tomará todas como sus esposas si este cabrón va a tener como once esposas si no me equivoco bueno sin más fin se cuidan se bañan chao que no me equivoco